Yo tenía mi vida llena, había dicho en cualquier rincón, siempre estaba mi alma abierta, por si ella pedía mi amor. Yo tenía mis manos llenas, y masillas me las dejó, que lo busquen por donde sea, y me doy lo que se llevó. Detenerla, que es una droga de tenerla, detenerla, que me ha robado el sueño de mis ojos, y me ha dejado, no dices que no me ha robado, que se ha llevado en mi vida todo, por no dejarlo, me ha dejado nada, que se ha robado el sueño de mis ojos, y me ha dejado, no dices que no me ha robado, que se ha llevado en mi vida todo, por no dejarlo, me ha dejado nada, detenerla, que se ha llevado en mi vida todo, 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 Había dicho en cualquier rincón, siempre estaba mi alma abierta, por si ella me diga amor, yo tenía mis manos llenas, y las hijas de las de todo, que la busquen por donde sea, y me dieron que se llevó. De tenerla ya, que es una hora de tenerla ya, de tenerla ya, que es una hora de tenerla, que me ha robado el sueño de mis ojos, y me ha dejado noches que no acaban, que se ha llevado de mi vida todo. Por no dejarlo me ha dejado nada, que se ha robado el sueño de mis ojos, y me ha dejado noches que no acaban, que se ha llevado de mi vida todo. Por no dejarlo me ha dejado nada, que se ha robado el sueño de mis ojos, y me ha dejado de tenerla ya. ¡Chau!